Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Por profedele.es. Hoy tenemos el futuro. La semana que viene correré 10 kilómetros. Mañana dormiré todo el día. En un rato, romperé este jarrón. Conjugación. Ar, er, ir. Se forma con el infinitivo amar, comer, vivir, más la terminación e, as, a, hemos, eis, an. Amar, amaré, amarás, amará, amaremos, amaréis, amarán. Comer, comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Vivir, viviré, vivirás, vivirá, viviremos, viviréis, vivirán. ¡Qué fácil! Repite. Verbos irregulares. Sólo existen estos verbos irregulares. Tener, venir, poner, poder, saber, decir, querer, haber, hacer, caber, valer y salir. Y se forman con la raíz irregular. Son raíces irregulares. Las terminaciones no cambian. Tendré, vendrás, pondrá, pondremos. Sabréis, dirán, querré, habrás. Haremos, cabréis, valdrán, saldré. Por ejemplo, el verbo tener se forma con la raíz irregular, tendr, más la terminación del futuro. Yo tendré, tú tendrás, él tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis y ellos tendrán. Otras formas de expresar futuro. Podemos hablar del futuro de varias formas. Veamos algunos ejemplos. Con el presente, mañana desayuno tostadas. Con el ir a más infinitivo, mañana voy a desayunar tostadas. Y con pensar más infinitivo, mañana pienso desayunar tostadas. Con el presente, mañana desayuno tostadas, indica que una acción se va a producir en un futuro más o menos inmediato. Con el presente, mañana desayuno tostadas, es muy parecido a ir a más infinitivo. Necesita un marcador temporal o información extra para entender su valor de futuro. Con pensar más infinitivo, mañana pienso desayunar tostadas. Expresa la intención de hacer algo en un futuro. Estas formas para expresar futuro se usan mucho. Hola Ana, mañana pienso ir a tu casa. Vale, ¿traes algo para cenar? Sí, voy a hacer tortilla de patata. Vamos a practicar. Completa con la forma de futuro que indica el enunciado. Presente. Seguro que el jefe despide al empleado. Seguro que el jefe despide al empleado. Futuro. La fotocopiadora se estropeará. La fotocopiadora se estropeará. ¿Tú qué crees que ocurrirá? Ir a más infinitivo. El dueño regañar al perro. El dueño va a regañar al perro. Pensar más infinitivo. El gato saltar. El gato piensa saltar. ¿Tú qué crees que ocurrirá? ¿Quieres practicar más? Completa las actividades en profedl.es ¿Te ha parecido útil este vídeo? Ponnos un me gusta o escríbenos un comentario. Y si quieres más vídeos para aprender español, suscríbete a nuestro canal de YouTube.